Los estragos que ha dejado a su paso la tormenta tropical Fiona en la isla de Guadalupe. Según las autoridades, las intensas lluvias y los vientos de más de 95 kilómetros por hora han causado el desbordamiento de varios ríos. Al menos una persona falleció y otro medio centenar de familias tuvieron que ser evacuadas. La afectación a la infraestructura de transporte ha dejado incomunicadas varias zonas de la isla y se calcula que 13.000 hogares están actualmente sin electricidad. Pero la tormenta tropical Fiona sigue su curso en el Caribe. Ya ha tocado la isla de Saint Croix y amenaza con escalar en tamaño. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió este sábado un aviso de huracán para Puerto Rico y alertó de fuertes lluvias, riesgo de inundaciones y deslizamientos en varias partes de la isla. Aunque Fiona se mantiene como tormenta tropical, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, declaró el estado de emergencia estatal y ha solicitado el despliegue de la Guardia Nacional. Estamos en estado de alerta por la tormenta tropical Fiona, que estará pasando al sur de Puerto Rico y ya estamos comenzando a sentir sus efectos. La tormenta está mucho mejor organizada por lo que representa riesgo para nuestros residentes, dado los saturados que se encuentran en nuestro suelo. Sobre Puerto Rico también se cierne el recuerdo del huracán María, que cinco años atrás devastó la isla, dejando apenas un 5% de su infraestructura en pie y casi 5.000 muertos. Tanto sus ciudadanos como el gobierno local parecen estar mejor preparados esta vez. Ya se han habilitado 365 refugios con capacidad para más de 75.000 personas. Sin embargo, los designios del clima siguen siendo difíciles de predecir.